Este programa tecnológico tiene como objetivo investigar, realizar investigación de esta especie y de otras también de importancia económica, son especies frutales y además también con un carácter de innovación. Esta investigación es aplicada en donde se vinculan empresas, productores e instituciones académicas, instituciones de investigación, con el propósito entonces de realizar esta investigación aplicada como mencioné y también aportar con innovación al sector frutismo. Este programa tecnológico está compuesto en fondo por tres ejes, un eje que se basa en la sostenibilidad de la producción frutícola, un eje que se basa en la genética, en la incorporación de nuevo material genético que pueda adaptarse bien a las condiciones que tenemos en el sur de Chile y finalmente también un tratado sobre cosecha en frutales. Particularmente les mencioné que yo era director de un proyecto de sostenibilidad y uso eficiente de recursos en la producción de avellano europeo en la zona sur, esta especie que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años. Sin embargo, existe una serie de brechas respecto de su establecimiento, de su manejo, de su producción. Y es aquí donde nosotros como proyecto hemos estado trabajando, planteándonos cuatro objetivos principales. El primero relacionado con estrategias de nutrición ya sea convencional u orgánica. Un segundo objetivo que está orientado hacia determinar cuáles son las mejores herramientas para poder manejar y controlar patógen, conocer la interacción entre estos y la planta, y poder así elaborar estrategias que apunten a un control más sustentable, un uso más sustentable de los recursos en este sentido. Un tercer objetivo que plantea los alcances que puede tener la producción de este cultivo desde el punto de vista agroalimentario, como es la poscosecha, la calidad del fruto, los aportes funcionales que puede tener este fruto para el consumo humano. Y finalmente, un objetivo que está orientado hacia estimar cómo ha sido el impacto que tiene el cambio climático en esta especie, haciendo un transecto en toda la zona sur del país. Como resultados que tenemos hasta el momento, hemos podido definir algunos momentos de aplicación de nutrientes, cuáles son las mejores concentraciones o dosis a utilizar en estos motivos, y también establecer cuáles son planos y suficientes a considerar para la nutrición. También en el plano del control de patógenos, fitopatógenos, hemos empezado a estudiar cuáles son las características de esta planta y cómo interactúa con los fitopatógenos, pudiendo así recimentar las bases para un futuro control patógeno. Empiece, digamos, a prescindir, de cierta manera, de los productos químicos. Aprovechando este video, les quiero mostrar este jardín de variedades, ¿no es cierto?, que está constituido por alrededor de 10 variedades y 10 ecotipos, ¿no es cierto?, que tiene el propósito de poder evaluar este material genético en las condiciones del sur de Chile. Y está establecido acá, en el campo experimental de la Universidad de la Frontera, en el sector de Maquina.